Hola maestros y maestras, soy Fernando Valenzuela y en este nuevo video de Mesa 1 les traigo una partida mía que es jugué contra el gran maestro peruano Julio Granda, considerado como uno de los grandes genios de la generación americana en la tercera edición del Open Circus Club, celebrado en la ciudad chilena de Antofagasta el año 2017. Junto con la partida les traigo una divertida anécdota que sucedió en la jugada 16, así que si quieren saber de qué se trata, esperen un poco hasta que llegue. Porque jugamos en la Mesa 1, con lo que les recuerdo que se suscriban a este canal, aquí abajo hay un botón para que lo hagan, y yo llevo las piezas blancas. Yo había preparado muchas cosas, ya que este gran maestro juega muchas cosas, pero me jugó algo que no esperaba, a pesar de que en la Ronda 1 lo había jugado, que es el gambito de dama aceptado. Yo juego E3, con idea de recuperar el peón de C4 con mi alfil, y él juega E5. Ahora atrás, alfil por C4, E4, E4, las jugadas naturales, caballo F3 y caballo F6, él me juega alfil D6, que es una jugada normal de desarrollo. Recordemos que en esta posición yo tengo un peón dama aislado, por lo tanto tengo más actividad y más espacio a cambio de una estructura de peones un poco inferior. Ahora yo juego la jugada dama E2, que es la principal jugada en esta posición. Ustedes se preguntarán, ¿por qué quiero cambiar dama si tengo un peón dama aislado, y por lo tanto una peor estructura de cara a un final? Bueno, la razón es simplemente ganar tiempo. Aquí, lo mejor que él puede hacer es cubrirse de dama, ya que a él también le conviene cambiar piezas, y ahora yo, al tomar en E7, él tiene que mover alguna pieza que no quiere mover. Por ejemplo, si llegara a mover el rey con rey por E7, luego el rey estaría mal y tendría que moverse de nuevo. Y si toma de alfil como en la partida, ya movió su alfil por una segunda vez. Por lo tanto, se puede decir de alguna manera que de este cambio de damas, yo salí un poco favorecido ya que lo hice perder tiempo. Ahora atrás, en roque corto, él me juega caballo BD7. Yo había jugado esto muchas veces en partidas blitz por internet, y mis análisis después de cada partida, recuerdo que los hacía con Stockfish 5, entonces no eran unos análisis demasiado serios, y tampoco lo dejaba en una profundidad adecuada. Por lo tanto, se puede decir que si bien conocía algunas ideas básicas de esta apertura, donde iban algunas piezas, no poseía un conocimiento profundo. En cambio, él, si él realmente juega el gambito de dama aceptado y contra E3 en la jugada 3 juega E5, es porque esta posición seguro que la tenía más vista que yo. Sin embargo, acá juego caballo C3, que es una jugada normal de desarrollo. Tal vez torre 1 es un poco más precisa, pero para ser sinceros, no voy a sacar una gran ventaja tampoco con torre 1. Y tras caballo C3, él me juega caballo B6 ganando tiempo. Sobre mi alfil, yo juego alfil B3 y él por fin se enroca corto. Ahora yo desarrollo mi alfil a F4, ganando un tiempo sobre el peón de C7, él me juega obviamente la automática C6, y yo le juego torre FE1, poniendo mi torre en la columna abierta y tocando el alfil. Aquí él quita su alfil con ganancia de tiempo, es decir, juega alfil B4, porque con ganancia de tiempo, porque me está amenazando en algún momento jugar algún caballo a D5, tocándome alfil de F4. Por lo tanto, yo no puedo permitir que ese alfil esté ahí, ya que mi caballo está clavado y eso me quita cierta libertad. Así que juego la natural, que también es la buena, A3. Con A3, más o menos obligo a ese alfil a tomar en C3, porque si no, no tiene buenos casillos, y contra alfil por C3, B por C3, me hace una jugada buena que yo, la verdad, creo que no esperaba. Es una jugada que es súper lógica, porque está desarrollando una pieza con tiempo, ya que mi alfil de B3 y mi alfil de F4, ambos no están defendidos. Eso es a priori un error. Siempre hay que tratar de tener las piezas defendidas, tener dos piezas sin defender, simplemente le facilita el juego. Por eso, él me hace alfil B6. Por si no se habían dado cuenta, yo hasta hace un rato tenía la pareja de alfiles, pero ahora, tras alfil E6, si mi alfil se retirara, por ejemplo, a C2, él gozaría del control sobre las casillas D5 y C4, que son dos casillas centrales. Y es por esto que no retrocedo con el alfil. Así que entrego este alfil con alfil por E6, y tras F por E6, está claro que no puedo tomar en ese disco de la torre, ya que tras caballo D5, si viene caballo C4, y la posición de las negras empieza a ser muy favorable, ya que a cambio del peón de menos, como ustedes se pueden dar cuenta, tienen una tremenda actividad de piezas, sus caballos controlan todo, y en un final que ya no lo veo tan lejos, ya que las torres se pueden cambiar en cualquier momento, voy a estar defendiendo algo que no quiero defender, y el estilo de Julio Granda favorece esta posición para las negras. Es decir, probablemente habría estado defendiendo un final que eventualmente habría perdido. Por eso, tras F por E6, me pongo a pensar un poco cuando hay un terremoto. Bueno, para ser sinceros, para Chile no es un terremoto, un sismo de grado 5,9 en la escala de Richter, y eso quiere decir en Chile algo así como un temblor medio fuerte. En cualquier otro lugar del mundo, por ejemplo, en Europa, un temblor de grado 5,9 es prácticamente un terremoto y muchos edificios se pueden hasta caer, pero en Chile, para los chilenos, no es nada. Sin embargo, muchos extranjeros que estaban jugando el torneo se asustaron tremendamente, por eso el árbitro decretó 5 minutos de pausa y separaran todos los relojes, ya que tampoco es la idea que alguien pierda 5 o 10 minutos de shock de haberse escapado del tablero porque estaba temblando. Sin embargo, yo aproveché esta oportunidad, ya que eso significaba tener 5 o 10 minutos más para pensar mi jugada contra el gran maestro Julio Grande. Y es por esto que no me paré de la partida ni salí arrancando y me esforcé en usar esos 5 que al final terminaron siendo como 10 minutos que dio el árbitro para pensar con mayor libertad mi próxima jugada. Aquí en realidad puede parecer que tengo muchos problemas porque las negras amenazan a jugar caballo D5 y caballo C4. El módulo, por ejemplo, no se asusta. Juega caballo E5 y tras torre AC8, torre AB1 y C5 dice que la posición es de aproximada igualdad o tal vez yo estoy un poco mejor. Pero en realidad no le creo mucho al módulo ya que si bien él jugando contra Julio Grande tendría muy buenas posibilidades de mantener una posición buena, cualquier otro ser humano acá habría sufrido simplemente porque esta posición se trata de un clásico alfil malo contra caballo bueno. Mi alfil de F4 no controla mi debilidad de casillas claras y es por eso que se puede denominar un alfil malo. En cambio él con sus caballos y sus torres va a empezar a aprisionarme y la única debilidad que tiene que es el peón de E6 no se la voy a poder atacar con gran facilidad. Es por esto que acá me pongo a pensar y digo bueno, si él me está amenazando caballo C4 voy a evitar que me haga caballo C4 ¿Con cuál? Con torre AB1 que es la jugada que juego en estos momentos de sismo. Aquí él me juega la más natural del mundo que ustedes ya se imaginarán cuál es que es caballo F5 ganando un tiempo sobre mi alfil y obligándolo a retirarse alguna casilla a la que realmente no creo que quiera ir porque me está atacando el peón de C3 y aquí yo tengo que jugar alfil de 2 donde mi alfil está tremendamente triste. Lo único bueno es que tal vez estoy amenazando el peón de E6 y jugar A4 con idea de torre por B7 entonces ¿por qué esta posición es mala? Bueno, lo que yo tuve que ver antes de jugar torre AB1 fue la jugada caballo C4 que aquí ya se empieza a notar que sus caballos están asfixiando mi alfil y si bien entrega el peón de P7 hay un truco táctico que yo tuve que haber visto varias jugadas antes si no hubiera quedado inferior y es la jugada torre por B7 y torre por F3 entonces ¿qué está pasando? en el terremoto me colgué una pieza una calidad ¿qué es esto? ya que aquí traje G por F3 él tiene caballo por D2 y como ustedes bien saben dos caballos valen más que una torre además mi estructura se acaba de deteriorar aún más y mi rey está débil en G1 pero yo por suerte evalué muy bien esta posición ya que aquí no corro riesgo alguno aquí juego torre por E6 y si bien él me juega caballo por F3 con jaque yo juego simplemente rey H1 y él me juega caballo H4 en una posición en la que si bien él tiene dos caballos por una torre y mi rey parece indefenso en el flanco de rey él no va a lograr coordinar todas sus piezas para montar un ataque sobre mi rey en cambio yo sí voy a coordinar mis torres para generar ciertas amenazas que aten a sus piezas para defender G7 o H7 aquí yo juego C4 que me parece una jugada super natural ya que me está comiendo el peón de C3 y expuso el caballo de una casilla central con tiempo así que él me juega caballo F4 y yo juego simplemente torre E7 con unidad de tomar el E7 aquí él me tiene que jugar caballo F5 y para ganar un tiempo juego torre por A7 amenazando la torre B8 y ofreciendo tablas que fueron gentilmente aceptadas por el gran maestro aunque en realidad él no tiene muchas más opciones aquí por ejemplo lo que uno hubiera hecho es torre B8 amenazando mate pero tras torre A B7 si él vuelve a A8 yo le repito y si no mi peón de A ya puede empezar a avanzar otra posibilidad era que me jugara torre F8 con la idea de quitar alguno de esos caballos y generar amenazas sobre mi rey y no olvidemos que mi torre de E7 está amenazada pero aquí yo tenía pensado jugar torre E4 amenazando el caballo y ganando un tiempo ahora recordemos que mi peón de A si bien no hace nada grave aún si él se descuida un poco ya puede empezar a avanzar aquí él podría hipotéticamente jugarme algo así como G5 pero tras A4 caballo H3 por ejemplo rey G2 caballo F4 yo puedo volver si él me intenta amenazar mate en realidad no es nada porque mi torre defiende correctamente la casilla E1 y sus caballos como ustedes pueden ver junto a su torre que parece una combinación mortal no puede generar amenazas de calibre sobre mi rey y yo en realidad tampoco tengo la libertad de volverme loco tratando de coronar ese peón ya que se requerirían muchos tiempos y él sí podría poder coordinar sus piezas contra mi rey es por esto que en este equilibrio dinámico que a mí en la partida por algún motivo lo tenía muy claro habrá sido la inspiración del terremoto la partida terminó en tabla si les gustó este video recuerden suscribirse porque voy a estar subiendo mucho más material de ajedrez espero les haya gustado esta partida y nos vemos en el próximo video de Mesa 1